Hola, muy buenas a todos, soy Jokan Valiant y bienvenidos a mi análisis y opiniones del espectacular capítulo 1128 del manga de One Piece. Un capítulo muy interesante que nos recuerda mucho a Liz Blue y que siento que ha sido positivo para varios personajes. Pero bueno, ya entraremos en eso, así que vamos con el video. Eso sí, recuerda suscribirte para no perderte ninguno de estos videos. Comencemos hablando del Color Split, el cual es bastante bonito y evidentemente hace referencia a Harry Potter. Como comenté antes, este Color Split hace referencia a dos peticiones de portada. Ahora, no sé si guarde algún tipo de secreto. La verdad es que creo que no, pero seguramente durante las próximas horas o días quizás algún loco habrá encontrado algún secreto en este Color Split. Por otro lado, también me parece muy bonito la portada de la Weekly Shonen Jump. Luffy realmente se ve muy cool, como pueden ver, como pueden ver en pantalla. Pero bueno, ya hablando del capítulo, debo mencionar que se mantiene la calidad que tuvo el capítulo 1127. Algo que me alegra bastante. Yo creo a estas alturas que es evidente que Oda está usando más asistentes. O al menos los asistentes se están involucrando más en el tema de los dibujos. Recordemos que Oda tiene un montón de asistentes y algunos hablan con la prensa, otros hacen fondos, otros van a buscar información, etc. Aquí muchos u otros están trabajando en lo que es dibujo y la verdad se agradece. Y claro, se ve que hay cierta diferencia en el estilo de Oda, pero la verdad es que se ve bastante bien. Y sinceramente prefiero esta calidad a que Oda se mate dibujando todo. En cuanto a esto, quiero destacar el hecho de que Zoro se ve más guapo de lo habitual. A ver, me explico, Zoro siempre ha sido un personaje atractivo. Pero hay que recordar que en el mundo de One Piece la gente lo ve más como un maleante, alguien que da miedo. Si bien es guapo, su belleza es más por el peligro, lo varonil, etc, etc. Pero últimamente creo que se ve con otro tipo de belleza, digamos algo más cercano a Sanji. Y la verdad es que recuerda bastante a Makenyu. Si mal no recuerdo, Oda comentó que ya no puede dejar de mirar a Zoro sin acordarse de Makenyu. Quizás esto se está reflejando un poco, pero la verdad es que se ve bastante bien. Solo espero que no afinen tanto al personaje, ya que no me gustaría que se termine pareciendo a Sanji. Zoro está bien como es. Por otro lado, también quiero destacar el hecho que varios personajes se han lucido aquí. Sobre todo Nami, la cual desde mi perspectiva es el MVP. Claro, no tanto en la aventura o pelea, porque no ha pasado mucho tampoco. Pero creo que ha sido un personaje divertido de seguir. Ha sido cute, ha sufrido, ha llorado, ha reído, etc, etc. Y la verdad, ha llevado ella estos dos capítulos. Pareciera el arco de Nami. Por otro lado, y creo que ha sido bastante destacable, el hecho de que Zoro se vea más divertido en este capítulo. Me recuerda mucho al Zoro de Liz Blue. En este capítulo se le vio bastantes expresiones. Se le vio gracioso, se le vio serio, se le vio badass, etc, etc. Y la verdad es que me gusta bastante y espero que Oda siga siendo así con Zoro. Ya que cuando Zoro es un personaje que muestra más facetas, cuando es badass, se ve mucho mejor. Y prefiero eso al Zoro de Wano o de otros arcos donde simplemente está serio, dice comentarios que no van al caso, etc, etc. Me gusta este Zoro divertido que muestra otras facetas. Ah, y no quiero olvidar mencionar que también me recuerda un poco a la actitud del Zoro de Live Action. El cual si bien tiene más del Zoro del Post Timeskip, tiene sus cosas graciosas. Pero bueno, el punto aquí es que en general el capítulo recuerda mucho a Liz Blue. Hubo diversión, chistes, exploración y algo de acción. Ahora, es evidente que lo más importante aquí es descubrir en qué clase de lugar están los Mugiwaras. Como sabemos, están en una especie de jaula, algo así como una maqueta con personas, pecera, slash, muchas cosas. La verdad es que es bastante confuso. Y lo más extraño es que todo es enorme. Los Mugiwaras literalmente parecen del tamaño de un insecto. Algo que no tiene mucha relación con la estatura que tenían frente a los gigantes. Por eso mismo me pregunto dónde están y si realmente están en Elbaf. Ojo, no quiero decir que no existe la posibilidad de que estén en Elbaf. Quizás estén en un lugar especial y terminen saliendo y llegando al verdadero Elbaf. Pero insisto, aquel supuesto dios del sol parece más gigante que incluso los gigantes. Por lo cual es muy extraño. Además, esta cabeza de cráneo que me recuerda a un supuesto Kamino Kishidan que vimos en God Valley. El báculo tan extraño con forma de sol. Y también ese extraño escudo con forma de sol. ¿Será acaso que esta persona usa magia? ¿O es una fruta? La verdad es que no parecen poderes de fruta. Y si llegara a tener una fruta, ¿cuál sería su poder en específico? ¿Agrandar? ¿Achicar las cosas? ¿Cómo es que llevó a los Mugiwaras hasta este lugar? Porque prácticamente los teletransportó. Y siguiendo esta línea, ¿será acaso que este personaje realmente es una mujer? ¿Será acaso que este personaje termine enfrentándose a Usopp? Recordemos que no sería la primera vez que Usopp se enfrenta a una mujer con poderes extraños. Quizás todo esto que está pasando derive a un power-up de Usopp que tanto necesita. Y también un poco de desarrollo de personaje. Quizás son las esperanzas mías y de otras personas. Pero espero que sea así. De hecho, si este es el arco de Elbaf. Lamentablemente Usopp no ha destacado mucho. Por otro lado, quiero comentar un par de cosas. He visto que algunos se han quejado por el tema de que Luffy utilice el GR5. Y que ataque a esta serpiente gigante con un GR5 con Haki del Conquistador. Aquí hay dos cosas importantes que hay que entender. Primero que nada, me parece lógico. A Luffy en un momento le dicen que tiene que acabar rápidamente con esta serpiente gigante. Y claro, lo atacó con todo. Bueno, no es el ataque más poderoso. Pero el GR5 con Haki del Conquistador y un pistol. Evidentemente es para one-shotear a esta serpiente. Por otro lado, también hay que entender lo siguiente. A Luffy le gusta su forma de GR5. Él se entretiene y se ríe muchísimo en esta forma. Además, de cierta manera, digamos que está entrenando esta forma. Ya que entre más lo ocupe, es de suponer que se irá acostumbrando poco a poco a esta transformación. Por otro lado, también he leído algunos comentarios de que el capítulo es algo aburrido. Y la verdad es que me descoloca un poco. Este arco lleva dos capítulos y recién está todo comenzando. Entiendan, One Piece es así. Siempre los inicios han sido lentos. Y de hecho, al contrario, me parece bastante rápido para lo habitual. Creo que algunos quizás han entrado un poco tarde al fandom y no están acostumbrados a esto. La verdad es que no hay una gran amenaza para los Mugiwaras. Pero ellos están explorando y siendo cautelosos. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Pero bueno, díganme, ¿qué opinan de todo esto en la caja de comentarios? ¿Dónde creen que realmente están? ¿Qué opinan de esta persona misteriosa? ¿Será acaso que es una mujer y realmente no es un gigante? ¿Se enfrentará a Usopp? ¿Usopp tendrá un nuevo power-up? ¿Qué opinan de la calidad de dibujo que han tenido estos dos últimos capítulos? ¿Creen como yo que Zoro se ha visto, digamos, un poco más entretenido este capítulo? ¿O mostrando varias facetas? ¿Y que Nami está más maravillosa que nunca? Díganme todo aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Comparte este canal con todos tus nakamas. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.